San Carlos, una de las comunas muy importantes en la región de Iule, particularmente hoy día capital de la provincia de Punilla, concentra a esta fecha 27 incendios forestales, lo cual nos tiene sumamente preocupados y ocupados junto al municipio y otros tratamientos públicos en la coordinación para prevenir incendios. Prevenir en cuanto a las diferentes vulnerabilidades que tiene esta comuna. En la interfase también tenemos la coordinación en el cuidado de infraestructura crítica como escuelas rurales, postas rurales o también los APR que se encuentran en la comuna. El llamado es a estar en alerta a la prevención del cuidado mutuo de la comuna de San Carlos y la provincia de Punilla.